¿Por qué me olvidé de los guantes? Esta viene media tragada, bueno, tengo que sacrificarla Bueno, como carnada acá les muestro, anchoita fresca, más fresca, está recontra congelada Pero muy linda anchoita, ahora la voy a filetear Tengo como equipo, digamos de mano, el otro lo voy a dejar fijo atrás en el cajón El reel SB40 Crono de Flander Y ya la mítica, digamos, caja de la CAI Digo, la Flander 2,10 metros, la caña enteriza, 40 libras Este combo, lo digo mítico porque ya es una leyenda, hace como 8 años que lo tengo Y realmente se decoloró un poquito nomás, eh Ahí las cachas, la ven, era más rojito antes Pero bueno, me dio este equipo, este combo, innumerables satisfacciones Después, acá en popa, tengo en el agujero Muy bien El cajón de popa Estos agujeros yo los hice para escurrir el agua, eh Y si meto los pescados acá, que se airee un poco porque con el color calienta Bueno, acá tengo la afrotamba de Sain Ahí la pueden observar De 2,10 metros, también enteriza Y el Seuss 1000, también de Flander Cargado con daylight del 0,38 este Aparejo de 2 anzuelos Clomada de 70 gramos 70,75 3,40 abajo Y 3,0 arriba de Flander 24,0,43 Y con este equipo voy a utilizar un solo anzuelo, eh Un aparejo de un solo anzuelo Bueno, allá los muchachos alguna corvinita han sacado Chiquita Pero bueno, vamos a ver si parece alguna grande Que es el desafío de esta jornada Un poquito de viento noroeste Así se va a mantener según pronóstico Y bueno, las condiciones están muy lindas Y bueno, las condiciones están muy lindas Están sacando, mirá ¿Están solitas? No, las condiciones están mas Bueno. 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 Estos son los que me agarran. ¡Ah! ¡Pero de cangrejo! No sé si se vio. Estos son los que me agarran. Tremendo cangrejo colorado. ¡Oh, Dios mío! Dios mío Dios mío Ufff, como tiro ahí, como tiro Como tiro Como tiro Lo saco bastante en ahí Ufff Que fuerza que tiene ¿Eh? Si, quería engancharlo allá, pero no Podría ser que tiene una corvina linda allá No lo puedo ver bien, tengo encima el sol ¿Lo levantó? ¿Lo levantó? Ah, una raya era Ah, ya está, una raya ¿Lo levantó? Sí Si Dos horas como el sol Bien, qué doradita Doradita Se cayó Bueno, adiós Conviértete en parrillera, roncadera Ahí va Sí Aquí No 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 Lo No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cómo me hunde la caña, por favor! ¡Ay, se me fue! ¡Se me fue! ¡Gracias! 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 ¡Esta es grande! ¡Esta es grande! ¡Esta es grande! ¡Esta es grande! ¡Vamos! 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 Le cambié el anzuel, le puse un pata larga un 3-0 pata larga porque el otro lo enganché porque hay mucho cangrejo y te lo manda a la cueva ¡Vamos! Bueno gente, un ratito más 11 y 40, a las 12 pego la vuelta toda la pesca la pesca que vieron así toda corvina chica hay otra cosa voy a visitar la gaviota a ver si le tiro algo y viene a la gale tiene una vista ¡Uy! ya vino la otra ve! peleando peleando por su carnado miren como le pelea esta esa capaz que es un pichón tiene hambre bueno gente te decía un ratito más ya pego la vuelta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!